¿Qué es la situación de la UTT? 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 y vamos a tratar de seguir manteniéndolo con la intención de poder mostrar esto al conjunto de la sociedad, al gobierno, a los sectores más concentrados del campo. Y también venimos de una experiencia hace un mes y medio atrás, en donde también pudimos comercializar, esto es muy importante para la organización, para los pequeños productoros, pequeñas productoras, pudimos comercializar cordero patagónico, agroecológico, también a precios muy accesibles, a 650 pesos el kilo, es muy accesible esto para Buenos Aires, y son como, de alguna forma, las primeras experiencias que vamos teniendo en la comercialización de la carne. Tenemos la producción muy lejana a los centros masivos, por imposiciones legales, la cuestión más burocrática del Senasa, siempre se hace muy difícil poder comercializar, pasar por los frigoríficos, incluso acceder a esos frigoríficos. Bueno, fuimos sorteando todo esto y pudimos tener la primera experiencia bastante grande de comercializar corderos patagónicos acá en Buenos Aires, que realmente fue todo un éxito, se vendió todo en una sola jornada. Así que, son estas experiencias que venimos llevando adelante, necesitamos continuar con esto, que sea mucho más grande, mucho más masivo, porque hay un montón de producción que o no se vende o se malvende en distintas partes del país. Y ahí vos, qué me, en relación a esta experiencia, y como parte de una organización social que trabaja con productores, ¿qué medidas crees que deberían haber acompañado al cese de exportaciones? Hace poco estuve escuchando también en el intendente del departamento del partido de Castelli, que llevó adelante un programa que se llama Carne Solidaria, que también, por medio de la intervención del Estado, vinculado a algunos frigoríficos, estableció un precio de la carne en 390 pesos para el partido de Castelli, que planteaba que era con algunas carnicerías, pero que él creía que otras carnicerías se iban a ir sumando, porque si no iban a competir con precios diferentes a estos, que los podría haber hecho desde el municipio, pero él entendía que iba a afectar a los comercios, a los pequeños comerciantes, entonces lo estableció con algunas carnicerías. ¿Qué medidas crees vos que se pueden llevar adelante para acompañar y que no sea esto como una medida necesaria, pero medida tirada de los pelos y no es acompañada de otras políticas? La carne de vaca incluso, particularmente, es muy complejo, es un sector que obviamente pasa, que tiene muchas manos en el medio, muchísimas manos en el medio, que hace décadas y décadas que se viene produciendo, matando, comercializando, de esta forma, con tantas manos en el medio, y tan concentrada, tan concentrada su vez. Es muy difícil poder modificar algo de eso, pero es muy necesario porque acá vemos los resultados. Nosotros lo que venimos pensando, lo que venimos hablando, y no solo en el sector de la carne, les voy a decir algo que es por ahí medio obvio, pero que es muy necesario también, que es ir desconcentrando estas matrices productivas que están totalmente enquistadas hace décadas en el país, sea en la carne y también en otros sectores. Particularmente en la carne, hago hincapié en que es muy concentrado, hay mucho poder en el medio también, y ahí juega un rol muy importante también los frigoríficos con las exportaciones, que desde hace 5 o 6 años se acrecentaron, como ya lo se vienen diciendo en distintos medios, en distintos lugares, se acrecentaron un montón, que compiten también con el mercado interno incluso, que ese es el gran problema que tenemos ahora, con el mercado interno de la carne. O sea, lo que estamos vendiendo, lo que estamos exportando, es prácticamente la misma carne que comemos acá adentro, por eso el aumento en el precio tan exacerbado de la carne. Entonces ahí obviamente es necesario el control del comercio exterior de la carne, por un lado, pero también ir pudiendo desconcentrar la producción, que están masivamente en muy pocas manos, y después la faena y la comercialización de esa carne. Eso es necesario desconcentrarlo, como pasa también en otras cadenas de comercialización, nosotros venimos trabajando muy fuerte, en el caso de la fruta y verdura, que meses atrás también tuvimos, por lo menos acá en Buenos Aires, serios problemas con el aumento del precio, y nosotros venimos haciendo distintas propuestas, con las frutas y verduras, bueno, ahora con la carne lo venimos también trabajando, la organización no es nuestro fuerte, venimos como te contaba antes, con estas experiencias, por lo tanto a la hora de plantear y proponer, bueno, nuestras propuestas quedan por ahí un poco más relegadas, no a la hora de hablar de frutas y verduras, que por ahí, como te dije recién, es nuestro mayor fuerza, está ahí. Pero es necesario desconcentrar, hay claras también cooperativas, también de friolíficos recuperados, que se vienen llevando adelante, pero obviamente venimos de unas 5 o 6 años, donde estos sectores cooperativos, pequeños, medianos, han sido muy castigados, tenemos muy poca espalda, para poder aguantar, y a la hora de poder ahí salir a multiplicar estas experiencias, que contábamos recién, de las adazas a 460 pesos, bueno, nos queda muy, todo muy grande, pero bueno, es necesario, como para redondear, es necesario que el gobierno, por ahí, tome medidas, con anterioridad, para no dar, a esta medida tan abrupta, el cierre de las exportaciones, en donde, se genera una incertidumbre, en realidad, se genera una incertidumbre, para la sociedad, que no sabe, qué es lo que va a pasar, el día de mañana, por ejemplo, con el precio de la carne, con el abastecimiento de la carne. Miren Agustín, y por ahí también, esto vos decías recién lo del cordero, y pensaba en también la posibilidad, de que las argentinas y los argentinos, digo, no digo que dejemos de comer carne, por una cuestión del precio, sino en una cuestión de más diversificar, un poco más la alimentación, teniendo en cuenta que ayer hablamos, cuando nosotros hicimos una entrevista, también a Leandro, Santoro, en relación a esta temática, y pensábamos que cuando uno habla de carne, habla de la carne vacuna, habiendo otras posibilidades, vos planteás lo del cordero, acá en Mendoza también, con la producción del chivo, digo, pollo, pescado, como poder ampliar esa, la matriz productiva, por un lado, pero también diversificar un poco la economía, y promover la producción, a menor escala, de pollo, cerdo, chivo. Sí, eso que decís vos, se vino haciendo, realmente, si uno ve los consumos, fue aumentando, particularmente, el del pollo y el del cerdo, disminuyendo el de la carne, bueno, de alguna forma, por lo económico, se fue diversificando, hoy es, hoy diría que hace varios años, es muy común, que la gente compre la misma cantidad de pollo que de carne vacuna, vuelvo a insistir, más que nada por el precio, y con el cerdo lo mismo, aumentaron la cantidad de cortes de cerdo, aumentó la cantidad de oferta que hay, de cortes, y el precio es realmente muy competitivo con el de la carne de vacuna, por lo tanto, el consumo, aumentó de estas otras carnes, disminuyó notoriamente el de la carne de vacuna, eso nos parece que, incluso en términos alimentarios, es muy positivo, pero cuando, lo que se ve, es que cuando la gente tiene un mango en el bolsillo, va y compra carne de vaca, pero porque tiene que ver con lo simbólico del argentino, no nos parece que en términos alimenticios y estratégicos, para un país podamos diversificar, lo que no nos parece, es que eso lo tengamos que hacer, porque económicamente no nos queda otra, porque si no, vamos a seguir concentrando la economía, vamos a seguir concentrando la producción de la carne, vacuna, en la mano de unos pocos, para que puedan exportar, y con eso tener la esperanza de que entren dólares, porque esto también es lo que está en juego, parte de esta exportación, que nosotros estamos haciendo de carne vacuna, tenemos la esperanza de que entren dólares, de los cuales, bueno, tenemos toda esta discusión del mercado interno, no nos pasa tanto con la soja, la soja no la consumimos de forma directa, por lo tanto, durante prácticamente dos décadas, no hubo discusiones fuertes, salía soja del país, entraban dólares, en el caso de la carne vacuna, sale carne, entra en dólares, pero nos queda un sabor muy amargo, en el mercado interno, porque somos grandes consumidores de carne vacuna, y por lo tanto, eso nos genera, estas dos discusiones que venimos planteando, por un lado, la necesidad de comer proteína, de comer carne, y por otro lado, lo simbólico de comer carne vacuna en la Argentina. Bueno, Agustín, creo que está clarísimo, te agradecemos, como parte de Giramundo, la disposición para esta entrevista, por ahí, si querés, recién me comentaba, fuera de cámara, la inauguración, de una nueva, de un nuevo mercado, de la UTT, si querés comentar un poco, cómo está pensado eso, como para adelantarlo, y después ya estaremos, acercándonos, al departamento de Maipú, para conocer esa experiencia. Sí, nosotros venimos, con el trabajo, de la organización, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en Mendoza, venimos, bueno, ya, tiempo atrás, pudimos abrir nuestro primer galpón, en donde, ahí funciona, tiene la vida diaria de la organización, desde reuniones, asambleas, talleres, capacitaciones, también, este, incluso, se, se, empaca, varias de las producciones, que se mandan, para comercializar, en distintos lugares, de la Argentina, fuertemente, en Buenos Aires, y, dimos un paso más, y estamos, en proceso, de poder abrir, un segundo almacén, una segunda verdulería, con producción local, obviamente, este, ahí también, por la zona, esperemos, y si todo va bien, y si la pandemia, nos los permite, para mediados, fin del mes que viene, estar inaugurándolo, ahí, obviamente, vamos a estar informando, para, para poder difundirlo, y ahí, lo que va a funcionar, es frutas y verduras, de producción local, y alimentos cooperativos, alimentos de cooperativas, este, secos, no, me refiero a harina, aceite, bueno, una gama, de productos, secos, de distintas cooperativas, que son hermanas, compañeras, que venimos trabajando, en conjunto, bueno, para, para poder, vender, a precio económico, a precio justo, a precio transparente, que es lo que nosotros, este, fomentamos mucho, ¿no? Que, que la sociedad sepa, cuánto, gana cada parte, de la, de la cadena, cuánto gana el productor, cuánto gana la cooperativa, cuánto gana la comercialización, eso nos parece, algo clave, así que, bueno, vamos a estar informándolos, el día que, días antes, que, que estemos en, para la apertura del, del almacén. Bueno, Agustín, te agradecemos nuevamente, eh, por la disposición, y bueno, estamos en contacto, para, para el mercado, y futuras, proyectos de la, de la organización, a nivel nacional, y acá en Mendoza, en particular. Bueno, muchísimas gracias, saludos.